¿Qué son las emociones? Pues las emociones, como bien lo dijo la psicóloga, las emociones es una reacción psicofisiológica a algo. Algo nos pasa, algo nos pasa y nuestro cuerpo y nuestra mente va a provocar esta reacción. Y es importante, y mencionaba algo, que las emociones muchas veces las confunden con habilidades porque las emociones son normales. Las emociones, gracias a las emociones nos protegemos. Vamos a poner un ejemplo, la ansiedad de lo que estábamos hablando, la depresión. Si ahorita en el estudio empieza a temblar, nosotros todos vamos a sentir lo que ustedes estaban comentando hace rato, vamos a sentir taquicardia, vamos a sentir palpitación, pero esta emoción nos va a proteger para adaptarnos y protegernos y salir. Cuando ya esta emoción se presenta sin temblor, sin ningún estrés y que la presentamos en situaciones normales o a veces de la nada, es cuando ya empieza a alterar nuestra funcionalidad en la casa y es cuando ya es una emoción negativa, una emoción tóxica que ya empieza a alterar, como decías, la felicidad. Claro, que las vamos almacenando, las hacemos parte de nosotros o decimos así soy, esa es mi personalidad, yo soy nervioso, yo soy alterado, o yo soy depresivo, yo soy triste y lo hacemos como parte de nosotros, no las atendemos. Pero, ¿qué puede pasar? ¿Eso nos afecta en algunos órganos directamente? Sí, claro que sí, el ser humano está adaptado para tener estos periodos de estrés como lo teníamos hace 50, hace 60 años, teníamos estos periodos de estrés, pero llegábamos nosotros a un equilibrio en el que al final del día, el día se terminaba muy temprano, se terminaba a las 2 o 3 de la tarde, al final del día teníamos esta salud mental, hacíamos un deporte, algo que nos provocara placer, nos sentábamos a jugar, nos sentábamos a leer, cenábamos en familia, claro, íbamos a caminar, el ejercicio que ya lo hemos hablado en otras entrevistas, el ejercicio mejora nuestra capacidad, hacíamos ejercicio, nos movíamos más para llevar a los niños a la escuela, pero ahora, ¿qué pasa? Este estrés, el cuerpo no se logra recuperar, entonces el cuerpo está sometido a estas sustancias de estrés, está sometida cuántas horas, cuántas horas, en cuánto, a qué horas termina nuestra jornada laboral, en las mujeres, por ejemplo, en muchas mujeres el día de hoy. Es que es la vida de todas las mujeres, vamos rápido en la mañana, los hijos, el trabajo, la comida, y si te llenas de otras actividades, es peor, es parte de la vida, entonces hay que tomar un relax. Exacto, entonces tenemos así como cualquier enfermedad, ¿verdad? La diabetes, alta presión, si nosotros no hacemos algunos cambios, mejoramos hábitos, estas enfermedades van a incrementar. ¡Gracias!